Me vestía con FFND Bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Sé que tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Ya no te quiero como antes Me rompiste pero solo en parte Te daba tus claves para pensarte Quiero olvidarte yo ya hice un arte No queda Entre tú y yo Ya no me acuerdo de tu cara La forma de tu cuerpo ni en qué la pensara Hay demasiado que nos separa La vida es bonita pero traicionera Me vestía con FFND Bailando plan vela de candy Así tú te prendaste de mí El día en que yo te conocí Pero tú no me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado Solo tú No me has olvidado No me has olvidado No me has olvidado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si te calientas conmigo, ya con que la presión te suba ¿De qué vale que estés con él si siempre vives en duda? Si cuando te beso en el cuello me empiezas a sudar ¿De qué vale que estés conmigo? ¡Suscríbete al canal! Soy el amante, el que vive escondido cuando sea, llega no importa a dónde ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!